¡Nunca chica usa y mata! ¡Nunca chica un ninguná! ¡Nunca chica un ninguná! ¡Nunca chica usa y mata! ¡Nunca chica un tonto! ¡Eso! ¡Emos conciendidos unidos, pueblo! ¡Adiós, de la fuerza! Por eso seguimos luchando, seguimos jugando, Seguimos luchando, seguimos jugando La selva tiene vida, por ella lucharemos Está con nuestra tierra, causa y tajarca y un tí La selva tiene vida, por ella lucharemos Está con nuestra tierra, causa y tajarca y un tí ¡Eso! La selva tiene vida, por ella lucharemos ¡Nunca chica! ¡Nunca chica! ¡Nunca chica! ¡Nunca chica! ¡Nunca chica! ¡Nunca chica! Los gobiernos pasarán, los pueblos seguiremos En camino de luchar, por nuestra revelación ¡Eso! ¡Con sentimientos a la selva! ¡Nunca chica! Los gobiernos pasarán, los pueblos seguiremos En camino de luchar, por nuestra herida